qué tal cómo están aficionados al progol bienvenidos al canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde analizaremos los porcentajes del concurso 672 de progol media semana pero antes de continuar quiero decirles un feliz año que se cumplan todos sus propósitos y que nos vaya bien en estos concursos esperemos que logremos premios abundantes de primer lugar ok bueno vamos a hacer un análisis del concurso anterior del 671 para ver cómo se dieron los resultados en el casillero 1 el Manchester United tiene el porcentaje mayor bueno ahí sí se dio el resultado lo ganó por 3-2 en el casillero 2 Bramford contra el Wolves bueno Bramford tenía el porcentaje mayor pero ganó la visita por un marcador de 4-1 en el casillero 3 Chelsea contra el Crystal Palace Chelsea tenía el porcentaje mayor bueno ahí sí se dio el resultado y ganó por un marcador de 2-1 en el casillero 4 Everton contra el Manchester City igual el Manchester tenía el porcentaje mayor se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 3-1 en el casillero 5 el Brickton contra el Tottenham Tottenham tenía el porcentaje mayor y lo ganó el Brickton este partido por un marcador de 4-2 en el casillero 6 donde se enfrentó el Arsenal contra el West Ham bueno para muchos fue una sorpresa de que haya ganado el visita el Arsenal era favorito y jugaba local pero así es el fútbol verdad bueno ganó el visita por un marcador de 2-0 el de Brujas contra Unión Royal Brujas tenía el porcentaje mayor pero se dio el resultado de un empate quedaron con un marcador de 1-1 en el casillero 8 Charleroi contra Mechelen cuando Charleroi tenía el porcentaje mayor bueno ahí sí se dio el resultado y lo ganó por un marcador de 3-1 y en el casillero 9 donde se enfrentó y Bernián contra Hertz y Bernián tenía el porcentaje mayor pero igual el ejercicio también la preferencia de la gente que pensó que iba a ganar y si ganó lo lo ganó por un marcador de 1-0 la mínima ventaja ok muy bien pues vamos a ver ahora cómo se van a dar los los mobios de la nueva quiniela 672 empezamos con la liga en españa le es por donde van a jugar a mitad de semana donde se va a enfrentar el valencia con el villarreal el valencia hasta un momento tiene porcentaje mayor en su último partido viene de ganarle valencia de visita 1-0 el rayo vallecano mientras el villarreal del local le ganó 3-2 al celta de vigo bueno en este encuentro el valencia tiene un poquito más de de ganar este encuentro y si se puede dar la localía verdad en el casillero 2 granada contra el cádiz granada hasta el momento tiene el porcentaje mayor en este encuentro en su último el granada en su último partido perdió del local 3-0 contra el sevilla mientras el cádiz del local empató 0-0 con la real sociedad en ese encuentro si está un poquito más parejito porque está asombreada la la casilla del del empate también hay que descartar un local o empate en este encuentro en el siguiente partido el casillero 3 celta contra el betis betis hasta el momento tiene el porcentaje mayor en este encuentro en su último en su último partido el betis empató 1-1 con el girona del local mientras el celta en su último partido viene de perder 3-2 contra el villarreal de visita bueno en este encuentro se inclina más para el visita no hay que descartar de que gane es el equipo betis pero igual el celta como local juega muy bien no hay que descartar también que se pueda dar el resultado de un empate el siguiente partido el girona contra atlético de madrid bueno aquí es un poquito parejo porque los casillas están asombreados visita local el girona tiene hasta el momento el porcentaje mayor en su último partido viene de empatar 1-1 con el betis como visita mientras el atlético de madrid viene de ganarle al sevilla como local por un marcador de 1-0 este encuentro si va a estar muy interesante pero igual el atlético de madrid no le falla a veces de cuando va de visita no da buenos resultados pero no hay que descartar que gane el girona verdad hasta en este encuentro incluso se puede dar un empate el siguiente encuentro el sevilla contra atlético bilbao hasta el momento el bilbao tiene el porcentaje mayor en este encuentro en su último partido el bilbao viene de ganarle 1-0 al palmas como local mientras el sevilla el último partido viene de perder 1-0 con atlético de madrid de visita el sevilla últimamente no ha estado afinado en sus encuentros ha estado perdiendo casi no ha ganado el el último partido del bilbao si ha tenido buenos resultados pero yo me inclinaría en esta parte por bilbao verdad pero en estos partidos luego hay muchas variantes y se puede dar el resultado de que gane esta local el siguiente casillero donde se van a enfrentar las palmas contra el barcelona el barcelona hasta el momento tiene el porcentaje mayor del 80 sobre las palmas en su último partido el barcelona le ganó 3-2 al almería del local mientras las palmas en su último partido viene de perder 1-0 con atlético de bilbao como visita pero en este partido así es muy bueno en lo personal si es muy que lo hayan incluido en esta quiniela porque es mucho a la ventaja del barcelona pero igual el barcelona últimamente no ha dado buenos resultados pero igual se puede dar verdad el resultado del visita pero al poner este partido a los de pro gol pienso que a lo mejor va a haber alguna sorpresa ustedes tienen la última palabra en el casillero 7 seguimos con el partido del West Ham contra el Brickton de la Premier League en Inglaterra solamente el West Ham tiene el porcentaje mayor en este encuentro en este encuentro West Ham en su último partido viene de ganarle al Arsenal de visita por un marcador de 2-0 mientras el Brickton viene de ganarle 4-2 al Tottenham bueno West Ham se ha dado buenos resultados últimamente y igual se puede dar el resultado de la localía seguimos en el casillero 8 se va a enfrentar el Crystal Palace contra el Everton este es un partido de la FA Cup jornada 3 el Crystal Palace en su último partido viene de ganarle 3-1 al Brentford como local mientras Everton de visita viene de perder 3-0 contra el Wolves bueno en estos partidos de la FA Cup si hay muchas variantes en estos partidos porque a veces juegan con suplentes pero igual aquí el porcentaje mayor solamente lo tiene Crystal Palace que en el torneo regular ha estado bajo en su rendimiento el Everton está un poco más arriba de la tabla de posición pero igual no hay que descartar que el Everton puede ganar pero en este tipo de torneos incluso hasta se puede dar un empate ¿verdad? un empate o local seguimos en el casillero 9 donde se enfrenta Atalanta contra el Sausolo este partido es de la Copa en Italia Atalanta solamente tiene el porcentaje mayor del 72 y en su último partido viene de ganarle 1-0 a Alexe como local mientras el Sausolo en su último partido viene de perder 1-0 contra el Milan igualmente en los torneos de Copa en cada liga si varía mucho a veces las jerarquías de cada equipo pero igual el Atalanta ha dado buenos resultados y se puede dar el local ¿verdad? pero no hay que descartar un empate en este tipo de encuentros ya ven que cada sorpresa que nos dan en cada partido muy bien y ya como un dato adicional les presento los resultados de los últimos concursos también para que lo comparen como se va dando el resultado en los casilleros es muy importante también analizarlo bueno en lo personal ya si analizo como se dan los resultados en cada casillero y me he dado cuenta que luego los partidos que ponen varían de acuerdo a los casilleros bueno es una teoría que he pensado pero igual ustedes pueden analizarlo igual de diferente manera ¿ok? muy bien pues muchas gracias por ver mi video y nuevamente feliz año y que nos vaya bien en este nuevo concurso 672 y que logremos el objetivo principal ¿ok? muy bien nos vemos hasta la próxima adiós suerte